Se revisarán expedientes penales de indígenas en prisión cuando asuma el gobierno, Arturo Núñez. Tacotalpa, Tabasco, 19 de junio. El candidato de la coalición PRDP de Movimiento Ciudadano, Arturo Núñez Jiménez, se comprometió aquí a que empezando su gobierno se revisarán todos los expedientes penales de los indígenas que estén en prisión en Tabasco, porque con frecuencia no se castiga el delito, sino la pobreza y se discrimina la condición étnica. En ese sentido, sostuvo que se erradicará de inmediato el abuso de la prisión preventiva en contra de indígenas tabasqueños y se revisará cuando los involucren los procesos penales del ámbito estatal en trámite y los que hayan sido transferidos al fuero federal vía el amparo, con el propósito de garantizarles una defensa de calidad. Al encabezar el Foro Ciudadano Derecho y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Arturo Núñez se comprometió de esa manera a incorporar a la Constitución Estatal y hacer cumplir los mandatos contenidos en nuestra Carta Magna que establecen que los pueblos indígenas tienen asegurados, sin discriminación, todos los derechos humanos, así como derechos colectivos indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral. El candidato de la izquierda tabasqueña sostuvo, asimismo, que se apoyará la defensa directa de los indígenas sobre sus tierras comunales ante la Comisión Nacional del Agua, con agua mediante la inclusión de representantes suyos en el organismo de cuenca hidrográfica correspondiente al río Grijalva. En el caso de inundaciones, no se procederá a ninguna reubicación individual, familiar o colectiva sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas involucradas y sin que se contemple la opción de regreso siempre que sea posible o mediante acuerdo previo sobre su traslado que incluya una indemnización justa. Ya no más desalojos en la madrugada utilizando al ejército y la policía, aseveró Arturo Núñez ante el aplauso generalizado de la concurrencia.